La bailaora Sara Vara se emocionó ayer al público que se acercó a la Plaza de Toros de las Palomas a disfrutar de su espectáculo Vuela, un show con el que la artista celebra el 25 aniversario de su propia compañía de baile rindiendo homenaje a Paco de Lucía. El cartel de la quinta edición del Cabaret Festival será cerrado por el cantador Miguel Pobeda el próximo sábado 10 de agosto que presenta en Algeciras las canciones de su último álbum llamado Poema del Cantejondo en el que Pobeda pone música, voz y mucho flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca.